¿El romance con Marinés fue inventado? Es la pregunta más preguntada. Sí, ¿verdad? No, no fue inventado, no. Sí fui muy enamorado. Sí me enamoré durísimo. ¿Te enteras del casting de la Academia? ¿Cómo llegas a la Academia? Mi abuelo. ¿Tu abuelo? Él llegaba todos los días, ponía las noticias y ahí salían los castings, la Academia, no sé qué. Entonces me decía, Raúl, tienes que ir. No tienen cantantes de ranchero, deberías de ir. Y yo decía, abuelo, ¿cómo crees en esas cosas, hombre? No, no. Pues me llevaron engañado. ¿Por qué? Precisamente cuando empecé mi relación con Fran, ella me mandó a la goma cuatro meses. Fue la única que me mandó. Por eso me casé con ella. Yo era celoso y era un manipulador y era... No me digas. Claro, tener una crianza achapada a la antigua, a lo macho. Pues tiene toda la pinta de ser machototote mexicano, güey. Pues es que mi crianza de mi abuelo, te patitla en Jalisco. Ay, no te rajes. Porque en cuanto empecé a darle focos rojos de esto, ella me dijo, yo ya pasé por esto, tú tienes este y este y este tema, trabájalo para tu próxima relación. No conmigo, güey. Así. Mi querido Raúl Sandoval. Mi querido Nayo. De la primera generación de la Academia. Sabes que yo era bien, pero súper mega fan de la Academia, güey. Neta. De la primera. Yo soy fan tuyo. Ah, sí. Pues qué maravilla. Junto cuando venías, güey, le dije a mi esposa, porque los dos lo veíamos juntos. Todavía no nos hay ni siquiera mi primer hijo. Ajá. Cuando la Academia, uno. Este, y le digo, viene Raúl Sandoval. No me digas. Qué bárbaro. Salúdamelo. Lo admirábamos mucho. Los dos, güey, porque tenías una voz. Muchas gracias. O tienes una voz increíble, güey. Gracias. Y la verdad es que para mí, eras de las voces más privilegiadas que tenía la Academia. Muchas gracias. Muy bonita voz. Y aparte, eres a todo dar, güey. Bueno, menos así te voy a hacer la tele. Ahora que te conozco mejor como ser humano, lo reitero, brother. Muchas gracias. Bienvenido al programa. De hecho, dicen que no me hacía mucha justicia porque en la tele dicen que me veo mamón. No, es que... Mucha gente me ha dicho. Es que eres erizón. Más bien observador. Como que me mantenía siempre... Tengo como la disposición de observar primero dónde estás, al lugar al que fueres, a lo que vieres. Entonces yo primero llego y tanteo el terreno. Y yo creo que eso se confunde con seriedad porque en serio no tengo nada. No, y aparte, ¿sabes qué, bro? Nosotros que te veíamos en la tele, pues te estás viendo una pantalla, güey, y estás viendo a la persona que está atrás de ahí que no sabe ni qué rollo, güey. Tú nunca habías estado en la tele antes de la Academia. No, no, pero sí pongo mucha más atención porque obviamente estás en un medio y todo y me apendejo. Entonces, para no decir pendeja, trato de... Y de todos modos, de repente, hago pendejadas. Y se te olvida, ¿no? O sea, ya de tanto que estás adentro, ¿se te olvida que estás frente a cámaras o no? Oye, pero yo ya estoy diciendo... Tú ya estás en ti. No sé si aquí se valen. Ya empezó la entrevista y es de cuenta que estás platicando con tu amigo. Sí, y sí se vale decir maldiciones. Ahí se encargan los Marios y Canelo de poner el pipo. Tú di todo lo que quieras decir. Gracias. Para eso este programa. Sí se te olvida después de un rato. No es que se te olvida, es que dejas de preocuparte. Además, si lo dices por cuando estábamos en la Academia, pues después de un rato de estar ahí encerrado, en general creíamos como... ¿Por qué no nos metimos a Operación Triunfo? Aquí nadie lo está viendo. Yo no veía teazteca, yo no veía. Entonces, la mayoría. Entonces, fue como te dieron la oportunidad y todo. Y hasta la fecha. Y siempre voy a estar bien agradecido porque fue mi cuna. Pero en ese momento, que el canal apenas empezaba... O sea, tenía un gran rating en novelas y algunas otras cosas. Pero era su primer reality. Y entonces, si llegamos en algún punto, veíamos de repente desesperada la producción y cosas. Y decíamos, esto no está jalando, ¿no? O sea... Pues es que eran un experimento para la producción. Que fue un gran experimento, güey. Porque fue... Yo creo que ha sido la Academia más famosa que ha tenido Azteca, ¿no? Gracias a Dios, sí. La uno. Pero nos engañaban porque afuera ya estaba durísimo. Estaba... Pero no nos dejaban saber. Sí. Era parte de su estrategia, yo creo, ¿no? Para mantenernos ahí sin movimiento. Todo México te conoció por la Academia, güey. Pero, ¿quién es Raúl Sandoval? ¿De dónde vienes? Naciste en Mexicali. Así es. Soy cachanilla. Así nos dicen a los de Mexicali. Nací en 1979. Si vamos a empezar desde ahí. No, yo es más chico que yo. Yo tengo 53 y nací en el 70. Ok, ok, ok. Pues fíjate... Por si querías saber. No, pues ahorita... Entonces se vale. Exactamente. Salud. Salud, compadre. Pues sí, fíjate que... Hijo de padres muy jóvenes. Mi mamá tenía 16. Mi papá 17. ¿El más grande? No, teníamos cuatro. No, pues yo fui el primero, ¿no? Obviamente por mi culpa se casaron. Eso creía yo, ¿no? Hasta que fui a la ayahuasca y ya me di cuenta que... Que más bien fue una salvación porque los dos salieron de su casa y... Y gracias a esto les cambió la vida. Fíjate. Entonces, así fue. Entonces, pues nací en casita de adobe. Gracias a Dios. Porque yo siento que eso también te da un plus para valorar la vida, ¿no? Cuando tengo esos recuerdos y me doy cuenta que yo era muy feliz donde estuviera, entonces te das cuenta que en realidad no necesitas tantas cosas que creemos que necesitamos para ser felices. O sea, yo era feliz desde la casa de adobe hasta, gracias a Dios, lo que me ha dado en la vida, ¿no? Pero... Es que fíjate, ahorita que estás comentando, cómo el aceptar tu entorno hace que realmente crezcas en tu entorno. Sí. O sea, porque si tú lo haces... Y los niños nos vienen a enseñar todo eso, Raúl. Porque cuando eres niño, no te importa nada más que a qué vas a jugar, güey. ¿Estás de acuerdo? Exacto, exactamente. Estés donde estés. Sí, fíjate que siento que también de niño como que lo que más feliz te hace es la aprobación de tus papás, ¿no? Cuando logras algo y te dan un abrazo. Bien, amigo. Yo recuerdo que yo me sentía muy bien y cuando mi papá me ponía en sus hombros y me levantaba. Y tu interacción con tus papás es lo que... eso es más grande que el mejor juguete que tengas. Totalmente. ¿Y qué es? O sea, ¿cómo fue tu infancia? ¿Fue una infancia por lo que veo muy feliz? Sí. ¿Tus hermanos vinieron después o fuiste solo? Tengo un hermano. Tengo dos medios hermanos también por parte de mi papá ya después que se separó de mi mamá. Pero tengo un hermano que nació a los seis años. Cuando yo cumplí seis años, nos fuimos a otra casa y mi papá compró una casa ahí en Foviste, en Mexicali. Y donde crecí, donde ya estuve hasta los dieciséis años. A los dieciséis me salí de mi casa, ¿no? Y con un pleito, con personal. Porque podría decirte que con mi mamá, pero no, era más bien personal. Era un rollo interno que yo traía. Y pues como siempre fui como muy libre, muy independiente. Empecé a trabajar desde muy niño, pues decidí salirme, ¿no? Y sentí que las podías. ¿En qué trabajabas cuando eras niño? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Fíjate que el mejor regalo que me dio mi abuelo fue enseñarme a trabajar. A los seis años me regaló una caja de chocolates. Yo le pedí un chocolate y me regaló una caja, ¿no? Y era bien tacaño. Entonces, fue muy raro que te regalara algo mi abuelo, ¿no? Y entonces, fuimos al súper, andamos de vacaciones. Me acuerdo en San Antonio de las Minas, que ahorita es la ruta del vino allá en Ensenada. Y le digo, abuelo, ¿quieres un chocolate? ¿Quieres un chocolate? Y agarró una caja completa. ¡Órale! Y yo con la cajona y digo, ¡órale! Y llegamos al rancho y él iba a empezar a pelar chocolates. Y me dice, no, espérate, espérate tantito. Tú te vas a ir aquí recorriendo las casitas. Y esta cajita a mí me costó 50 mil pesos. De aquellos. De aquellos, ¿no? Entonces, tú vas a vender cada chocolate en 2 mil pesos. Eran 50 chocolates. Cuando termines, vas a tener 100 mil pesos. Me vas a dar mis 50. Y si quieres, te llevo a comprar otra caja. O te los gastas y te compras tu chocolate. ¡Qué sabiduría de tu abuelo, güey! Y los vendí en 2 horas. Salí, los vendí, pero así. Y traía los billetones en la mano. Y dije, no, pues vamos por otra caja. Entonces, le di esos 50. Y dije, llévame por otra. Y al otro día me llevó a comprar otra caja. Y así aprendí lo que es un negocio. Fíjate nada más. Y vendiste muchas cajas de chocolates. Como hasta los 14 años vendí chocolates. Y vendí lentes piratas. Y vendí, empecé tacos. Me hacían el taco veloz. Hacía taquitos a las 5 de la mañana. Y salía en una motito. Y andaba vendiendo ahí por la calzada de aviación en Mexicali. Eso fue cuando tenía como 15 años. Oye, ¿y había necesidad de jalar en tu casa? ¿O tú trabajabas porque te gustaba trabajar? Eh, quizás no hubiera habido la necesidad porque mi mamá le chingó mucho. Mi mamá trabajó en el campo en Estados Unidos. Ella consiguió papeles. Le ayudaron ahí con eso. Entonces, ella se iba... Mis papás se separaron cuando yo tenía 12. 12 años. 12 años. Entonces, de ahí en adelante, pues mi mamá se hacía cargo de los gastos de la casa. Pero ganaba bien. Y en dólares, porque se iba todos los días a las 3 de la mañana chingando. en el campo. Pero yo aprendí a traer mi dinero. Entonces, yo quería... O sea, para mi escuela y para todos podía haber. Pero yo prefería yo gastarme mi dinero. Entonces... ¿Qué pasó cuando tus papás se separan? ¿A tus 12 años te quedaste viviendo con tu papá? Porque tu mamá se fue a Estados Unidos. No, no, no. Mi mamá y yo venía todos los días. Se iba a las 3 de la mañana. Entonces, yo me encargaba de llevar a mi hermano a la escuela. Que mi hermano tenía 6 años, 7 años. Entonces, yo lo llevaba. Yo me iba a la secundaria. Yo me encargaba de limpiar la casa, de hacer... O sea, me convertí en papá, ¿no? Temprano, digamos. Y mi mamá volvía como a las 4 de la tarde. Y ya. Entonces, nos encargamos nosotros tres de todo. Entonces, prácticamente yo fui el papá de mi hermano. Pero a mí me gustaba siempre estar trabajando. Siempre también ser productivo para mi escuela. Comprar en mis tenis y mis gustos, ¿no? Entonces, digo, para lo que me alcanzaba con lo que ganaba. No, pero es que empezaste a descubrir el varo chiquillo. Sí. Y eso es lo que te forja para que nunca te falte, güey. Porque pues ya sabes cómo es el camino. Sí. Y a que no te dé miedo también. Y a volver a empezar de cero cuando sea. O sea, cuando... Ahora que pasó lo de la pandemia, por ejemplo, yo veía muchos colegas que se dedican a este rollo que les daba miedo a hacer otra cosa. Porque decían, si me ven, ¿qué van a decir? ¿Qué van a opinar? ¿Qué te valga madre? O sea, tienes que sacar adelante a tu familia, a tu casa. Cuando yo me casé con mi mujer, yo le decía, si un día no me va a vivir en esto, yo soy capaz de irme a lavar carros. O vender chocolates. O vender chocolates para sacar adelante mi casa. O sea, no, tú no te preocupes. Porque al trabajo yo no le tengo miedo. ¿Crees que a los niños de ahora les falta esa educación, Raúl? Sí. Sí. Yo le estoy enseñando a mi niño. Yo, este... No es lo mismo porque él no se puede ir a caminar en la calle como yo lo hacía, ¿no? Que tenía la confianza de mi abuelo a darme una caja y cargar dinero, irme yo solo a venderle a la gente y fiarles, ir a cobrarles el sábado. Ahorita no puede ser eso un niño de seis años, de siete años. No lo puede hacer. La inseguridad es diferente, ¿no? Pero sí, sí es necesario enseñarles a los niños a tener sus propias responsabilidades y el gusto de ganarse algo, ¿no? Yo siento que los niños ahorita se la pasan pegados a los juegos nada más y se la pasan... Pierden mucho el tiempo y pueden desarrollar muchas cosas y ya no se les impulga. Parece como si hubiera un miedo, ¿no? Parece como si los papás pensaran que los van a maltratar si les enseñan lo que a nosotros nos enseñaron. Yo creo mucho en esa educación, sobre todo porque yo crecí en un grupo como de 25 amigos y los dos amigos, o sea, los dos chamacos que nos criaron de esa manera, que fue mi vecino y yo, los dos hicimos algo, ¿no? Él vive en San Diego y es ingeniero, no sé qué, en una compañía le va muy bien. Y los demás, unos están muertos, otros están en el bote, otros eran chiqueados, eran de estar en su casa jugando y sus papás no los regañaban. Algunos de sus papás regañaron a mi mamá. ¿Por qué explotas a tu hijo de esa manera? ¿Y por qué permites? Y ahora los resultados son diferentes. Entonces, yo sí creo en esa educación. Yo creo firmemente que así tengo que educar a mi hijo. Y fíjate que ahí, al momento de tener ausencia de tu papá, porque finalmente tu papá se salió a vivir a otro lado. Sí. Era realmente tu mamá la que le estaba haciendo de mamá y papá. Así es. Y que te dio a ti la batuta para que tú la apoyaras en la casa. Sí. Eso te forjó muchísimo como hombre, güey. Sí, aunque no me pedía nada. Porque, bueno, en las labores de la casa sí, pero, por ejemplo, lo que yo ganaba trabajando, ella no me pedía, pero yo sentía ganas de ayudarle, ¿no? Yo sentía ganas de yo pagar el recibo del teléfono, de la luz, o, mamá, yo te ayudo con esto, porque yo la veía llegar madridísima. Ella trabajaba en el campo, en la cebolla y en el... Yo me fui un tiempo a trabajar también allá para juntar, para comprarme un carro. Hay una etapa, una edad, este, donde pasas de adolescente, adulto, donde la gente ya no te compra chocolates, donde la gente ya no te ve como el niño que... ¿Ya le da miedo que le estás vendiendo, güey? Deja tú, o sea, ya te ven muy grande, ¿no? Ya te ven peludo para que le vendas un chocolate, ya no te creen, ya no dicen, ah, este ya no... O sea, ya no sé qué es lo que pasa en la psique que ya no lo creen. Entonces ya tenía que hacer un trabajo, pues, más duro. ¿Nunca dejaste de estudiar? Nunca. Siempre trabajé, estudié y también hacía lo que me gustaba. En este caso, por ejemplo, hubo un momento cuando yo tenía 19 años que estaba estudiando... Empecé a estudiar la carrera de Educación Física, que fue lo que yo ejercí y estudié en algún momento. Y antes de eso fui cartero también. ¿Cartero? Fui cartero, andaba en bicicleta en Mexicali con 52 grados arriba. Y dijo, ese sí es chamba, para que vean, no chingadera. Cuando me dicen, oye, estuvo pesada la chamba, va, qué mal, no, hombre, estoy bien cansado. Vete de cartero para que veas lo que es estar cansado, hermano. Eso sí está duro. Y entonces trabajé dos años en el correo y luego me iba a estudiar a la prepa. Y luego todavía me sobraba para cantar. Oye, Raúl, a ver, aquí voy a hacer un paréntesis porque se me hace muy interesante esto de trabajar y estudiar a la edad de la prepa, que es donde los chavos más etiquetan y bulean. Sí. Tú eras cartero cuando estabas en la prepa. ¿Cómo llevabas esa parte del trabajo y la prepa? Pues mira, fueron etapas porque los últimos dos, el último año de la prepa fui cartero, pero antes de eso, pues yo era el pinche, ¿no? Era ayudante de cocinero, ayudante de todo en un restaurante de mi abuelo, que fue cuando me salí de mi casa. ¿El mismo abuelo que te enseñó a trabajar? El mismo abuelo. Cuando yo me salí de mi casa, pues él se enteró y fue y me buscó. ¿Dónde estás, Raúl? No sé qué. Entonces, pues voy a buscar algún lugarcito donde vivir y trabajo. Pues vente conmigo. Yo necesito quien me ayude. Bueno, pues voy a buscar donde vivir. No, pues vente a vivir conmigo. No, abuelo. Le dije, yo tengo que pagar mi renta y tengo que... Pues yo te cobro renta. Entonces, pues me cobraron la renta y todo. ¿Papá de tu mamá? Así es, mi abuelo materno. Entonces, me fui a vivir con él. Entonces, yo me paraba a las cinco de la mañana todos los días y tenemos un restaurante de la familia, ¿no? Y las mulitas de los arcos, ahí para los que se acuerden, ¿no? ¿Las mulitas de los arcos? Así se llamaba en Mexicali. Y entonces, yo llegaba, limpiaba los pisos y a las seis de la mañana me iba al rancho y le daba de comer a los animales. Les limpiaba y todo el rojo. Sacaba y paseaba a los caballos. Allá aprovechaba para echar gritos. No pasó del norte. Le pegaba duro donde nadie me oía. En el campo abierto. Y luego regresaba a las ocho y media, nueve, a bañarme y llegaba a empezar a levantar pedidos para empezar a repartir comidas. Y luego, después de levantar los ojos, me metí a ayudarle al cocinero y empezaba a repartir pedidos como a las once de la mañana y a la una y media de la tarde me salía, me bañaba para irme a la prepa y salía hasta las diez de la noche. Hasta las diez de la tarde. En la tarde, así es. Y terminaba a las diez de la noche y también me sobraba para visitar a la novia a veces o echar ahí un... ¿Y a qué horas hacías tareas? Pues las hacía ahí en la prepa. O sea, ahí sí fui bien chapulinazo, ¿no? Pásame la tarea. Y ahí en los espacios de receso aprovechaba y le adelantaba y algunas materias. Había un maestro que me conocía porque iba a tomar a la cantina de mi abuelo y veía cómo chambeaba. A veces me quedaba dormido en el mesabanco y decía, no lo despierten. O sea, me hacía el paro. Me hacía el paro porque veía... ¿Todos los días a las cinco de la mañana? Todos los días. Todos los días. Nomás descansaba los sábados de la escuela porque al restaurante se iba, ¿no? Pero salíamos temprano. Entonces ya el sábado en la tarde lo tenía libre. Y ahí yo empecé a cantar en el coro de una iglesia. Cuando pasó eso. Ahí sí fue como empezó tu carrera de cantante. Donde empecé a cantar enfrente de la gente. Bueno, yo empecé a cantar de chiquito. Desde que tenía tres años, una vez me le escapé a mis papás en una charreada y me subí al escenario porque yo me creía Pedrito Fernández. Y vi llegar el mariachi. La mochila azul. Y la mochila azul y Madrecita Querida, ¿no? Yo vi en las películas que cuando llegaba el mariachi, Pedrito cantaba. Entonces, como yo era Pedrito Fernández, pues vi llegar el mariachi, fui a subir al escenario. ¿Y te dejaron cantar? Sí, no. Pues ni les pedí permiso. Llegué, agarré el micrófono. Así que, bueno, el mariachi. Iba a cumplir cuatro años. Y le dije, la mochila azul. Y nomás se reían los señores del mariachi. Y la mochila azul. Órale, pues. Y se arrancaron. Y había como dos mil personas en el lienzo. No, me digas eso. ¿Qué te pasa, chiquillo? Y la gente de pie y todo. Y fue la primera vez que yo sentí un aplauso. Y me enamoré de esa sensación, ¿no? Entonces, ya quería cantar en todos lados. Con la mochila azul y Madrecita Querida. Así es. Luego, en la primaria ya me dio pena. Como eso de los, ¿qué será? Siete, ocho años. Y me callé. ¿Por qué entra la pena de un niño, güey? Yo creo que es la misma crueldad de tus amiguitos. Que es una crueldad inocente. Que dicen la verdad. Y te empieza a tocar, ¿no? Que te empiezan a decir. Pues esa es la carrilla que te dan. Y aparte te conviertes en un centro de atención. Y van todos hacia ti. Y tú sientes que estás haciendo algo mal. Al menos yo eso sentía, ¿no? Como los demás no lo hacían. Y ay, y ay, 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 ay. Y empiezan a remedarte y todo. Y dices, no, pues, aparte yo siempre fui bien chiquito, viejo. Yo siempre, o sea, estamos hablando de que cuando yo tenía trece parecía de siete. O sea. Eres mucho parrito. Siempre fui flaquito y chiquito. Entonces, cuando cumplí dieciocho, que ya me dieron mi cartilla. No me creían con la cartilla. No podía entrar a los congales. No me dejaban. Parecía que tenía catorce. Me decían espalza esa madre. Entonces, no me dejan entrar ni no me dejan pistear ni nada. Yo decía, ya tengo dieciocho. Y no me creían. Ahorita ya me favorece, ¿no? Porque me ofrecen papeles de treinta y así. Pero en ese tiempo, pues, aparte todos estaban siempre peladones ya más grandes que yo. Y tuve que aprender a defenderme. Entonces, tú empiezas a cantar a los tres años. Después te da pena. Y después empiezas a cantar en el coro de la iglesia a los catorce. No. En la secundaria, cuando entré a la secundaria, había un grupo al que llegué por una pinteada. Me andaba escapando ahí del perfecto. Ahora es lo de la pinteada, güey. Porque yo viví en Chihuahua cinco años. Y allá se dice también, me la voy a pintear. Me la voy a pintear, ajá. Aquí en Monterrey no se dice así, ¿verdad? ¿Y de dónde viene? Es perrear, sí. ¿Y de dónde viene ese...? Pintear. Yo no sé ni por qué es pintear. Yo tampoco. Pero tenía desde que vivía en Chihuahua que no la oía y allá lo hacía muy seguido. Sí, sí, sí. Entonces, la pinteada. Pues vamos a pintearnos, pues. Pues bendita pinteada. Porque me salí para comerme una torta, traía hambre. Me salí por la ventana del salón en un descuido del maestro. Y me vio el perfecto. Y pélate, carnal. Ahí voy corriendo a esconderme para que no me alcanzara. Y me metí al audiovisual y estaba ensayando un grupo que iban a tocar en la graduación de los de tercero, ¿no? Y llegué y agarré el micrófono y estaban cantando la de... Tus ojos quiero ver. Y, pues, tus ojos. Y el maestro de artísticas llegó y se me quedó viendo nada más. Y entró el prefecto y... Ahí estás, que no sé qué. Y el maestro, no, espérate. Espérate, espérate. Aquí déjamelo. Y me hicieron vocalista del grupo en ese momento. No me diga. Y yo decía, el maestro, no, maestro, yo no puedo cantar. No, no, sí, aquí te vas a quedar. O te vas con el prefecto. No, pues, sí, le canto, ¿no? O sea que fue un accidente. Por un accidente. Entonces me volví vocalista. Cantamos en la graduación. Y dije, bueno, pues, yo ya cumplí. Muchas gracias. Natural, Raúl, porque nunca habías estudiado canto. Nunca estudié, no, estudié hasta los 37, 38, empecé a vocalizar porque me lastimé. Andaba mal de la voz. Bueno, en la academia estudiaste. O sea, porque era realmente un alto rendimiento del cantante. Sí, pero no entendí muy bien ahí el movimiento porque si lo hubiera entendido, pues hubiera aguantado la carrilla que nos dieron porque nos traían una tras otra y sin dormir y todo. Que es muy malo no dormir para un cantante. Pero si utilizas una buena técnica, pues no te madreas. Y sí me madrie. O sea, me callaron un mes y no entendía y se me inflamaba y todo el rollo. Entonces dije, tengo que estudiarlo. Tengo que entender para saber darle, ¿no? Y entonces de repente me vuelven los vicios y tengo que volverle a dar. Eso es de diario, ¿no? Es un entrenamiento. La cosa es que ahí entré, me agarraron. Luego se convirtió en un grupo de quebraditas. Y luego entré a la prepa y empecé a cantar rancher otra vez. Cuando entré a ese coro en la iglesia, al que fui porque me sentía tremendamente solo. Porque me salí de mi casa. ¿Qué edad tenías cuando saliste de tu casa? 16. 16 años. 16. ¿Y fue cuando te fuiste a vivir con tu abuelo? Sí. Entonces, digamos que tenía éxito trabajando. Y en lo que hacía, porque, pues, era muy correcto, ¿no? Le decía todo lo que, los consejos de mi abuelo. Prácticamente me crié con sus amigos, puros señores de 50, 60. Pura sabiduría. O sea, tatatata, no, mijo. Y usted cuando, y luego ya con unos traguitos, imagínate, ¿no? Se le soltaba el salivero. ¿Por qué te sales de tu casa, Raúl? Pues, lo que pasa es que mi mamá se enamoró de un vato que fue amigo de mi papá. Fue la primera traición que yo experimenté, que no era personal. No era para mí, pero yo la sentí personal, ¿no? Pero, pues, ¿ya estabas separado de tu papá? No, no estaban separados todavía. O sea, sí se estaban separando, pero lo que sucedió es que después, en el proceso, pues, empezó a andar con este vato. Nosotros no sabíamos. Hubo alguna vez un pleito. Mi papá llegó en la madrugada y pateó la puerta y dijo, que salga ese cabrón. Y mi mamá dijo, no, no está, no está. Y mi hermano y yo estábamos dormidos en la parte de abajo de la casa. Y resulta que sí estaba el vato, ¿no? O sea, mi papá entró otro en la puerta. Mi mamá bajó y luego bajó este vato y yo quedé tocado con este rollo. Y aparte, pues, era un vato muy hojaldra. Era un vato que, a los principios que me enseñó mi abuelo, que yo considero como mi imagen paterna de ser derecho y de la palabra y de todo este rollo. Entonces llegaban los cobradores asoleados con 52 grados encima y todo. Y dile que no estoy. Y entonces yo era como, hijo de tú. O sea, a mí me daba, si me explico, pues, ve y dile tú. Y entonces empezaba como a darme órdenes. Y yo decía, ¿por qué me da órdenes si está en mi casa este vato? Porque se vino a vivir en la casa aparte. Entonces yo una vez le dije a mi mamá, o sea, ¿se va este vato de la casa o me voy yo? Yo creo que ella pensó que... ¿No te ibas a ir? No, no se vaya, está muy chamaco este loco. Pues, ¿te vas tú? Y obviamente cuando dije, pues, ya tengo las maletas listas, ahí nos vemos. No, no es cierto. O sea, en ese momento, no, pero yo ya lo tenía decidido. O sea, yo sabía que ya me iba, ¿no? Y estaba feliz de hacerlo. Y sí tuve, digamos, que un encuentro de sentimientos porque aunque estaba feliz por sentir que obtenía mi libertad, porque ahí me sentía oprimido por este vato en el rollo que tenía que hacer lo que él dijera y aparte el rechazo que yo traía contra él por lo de mi papá y todo este rollo. Entonces, me costaba muchísimo trabajo. Cuando me salí, sentí un alivio, pero al mismo tiempo dije, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué voy a hacer? O sea, no tengo miedo de trabajar, pero no tengo nada, ¿no? Claro, güey. ¿A dónde voy? O sea, dije, voy a agarrar una mochila y voy a ir a buscar. Dejé, Pavel, ¿cuánto me cuesta esto? ¿Qué rollo, no? Dije, alguien me tiene que apoyar. A los 16 años, cabrón. Alguien me tiene que apoyar, ¿no? Entonces, eso fue lo que hice en ese momento y a la semana de ya estar viviendo con mi abuelo, ahí con tres garrillas, pasé por enfrente de la iglesia. Como te digo, me sentía solo. Estaba completamente solo y aparte me andaban corriendo de la prepa porque no había estudiado y había un examen muy, muy cañón, ¿no? Que era de dos materias, el mismo examen. Muy rudo. Y entonces dije, pues, ¿cómo le hago para brincarme al examen? Que no lo haga ahorita, que me dé chance de estudiar. Y me llevé unas ampolletas esas que apestan mi engacho. Pedos de brujas se llamaban o una cosa así. Y entonces había un cabrón que me caía gordo en el salón y se lo puse en la patita del mesabanco. Y dije, cuando ya esté, güey, la va a aplastar, la va a tronar y todos vamos a salir corriendo de aquí, y no por el olor del... Y van a decir que este güey se tira un pedo, algo no sé. Entonces, ese güey se sentaba hasta atrás y yo me puse hasta adelante. Y cuando lo vi entrar, aparte llegó tarde, ya estábamos todos adentro. Y dije, ahí ya se armó la machaca, ¿no? Y dicho y hecho, pues, y se sentó, tronó esa mano y de repente, ¡eh, gordo! Y todos se levantaron y empezaron. Y yo no me aguantaba la cura. Y entonces nos salimos todos del salón y estuvimos 50 minutos afuera y el maestro estuvo... Estaba colorado, estaba encabronado el profe. Y dijo, ¿quién fue? Y todo el mundo callado. Dijo, le voy a poner 10 en mis dos materias al que me diga quién fue. ¡Hombre! Pues sobraron los dedotes, ¿no? Y me dijeron que me iban a correr, obviamente. Entonces, me acabé de salir de mi casa. Iba a perder la prepa. Que ahora era por mí. Porque antes lo hacía por darle gusto a mi mamá y sacar una buena calificación. Ahora tú lo querías. Cumplir, ¿no? Y ahora ya, una semana antes, dije, pues, ahora tengo que ir bien porque es por mí. Y me iban a correr. Y no tenía quien fuera a apoyarme para... Pues yo estaba peleado con mi casa. Entonces, ¿quién iba a ir a hablar a la prepa como para... Ya, lo voy a calmar. Entonces, estaba solo. Y fui ahí a la iglesia y vi que estaba ensayando este grupo y me metí con ellos y empecé a ensayar. Me acuerdo perfectamente que estaban haciendo el... Santo, 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 santo es el Señor. Y me dicen, ¿y sabes cantar? Pues, más o menos. A ver, cántate este pedazo, ¿no? Y santo, santo. Y yo, ¡santo! Le echaba la... Y volteaban y todo el mundo en las misas volteaba. ¿Tú sabías en ese entonces que cantabas bien? Pues es que ya lo practicaba siempre, ¿no? O sea, no sabía si lo hacía bien. Solo sabía que me gustaba lo que hacía. Pero no sabía si lo hacía. De hecho, siempre fui muy desafinado, ¿no? Yo creo que traía ahí un tema. Yo creo que apenas hasta hace... Cinco años o algo así me he puesto mucha ascensión en la afinación y aún así se me sale de repente. Pero yo creo que en ese tiempo no... Sí tenía muchos problemas de afinación. Muchos más. Y entonces pasa eso y llega un momento en el que todo se me viene encima y recuerdo que me fui a la unidad deportiva que estaba más cerca de casa y... y entonces me hinqué y a llanto tendido que casi nunca lloraba. O sea, mi abuelo era de los de... No llore, cabrón. No llore. Dele para adelante. No llore. Y entonces, en ese momento me solté y me acuerdo que hice un hoyo en la tierra porque le metí a los puños y decía, Diosito, ayúdame. Enseñame qué es lo que tengo que hacer. Enseñame cómo voy a salir adelante. Y hace cuenta como si en ese momento hubiera sido un switch en mi vida. Al otro día se acabó todo en la prepa. No me corrieron. Me dijo el maestro, sé que está solo. Te voy a dar otra oportunidad. Y cuando me di esa oportunidad dije, gracias, ¿no? Gracias. No la voy a desaprovechar. Y le di con todo. Terminé la universidad, ejercí. Ejercí mientras hacía la universidad también la carrera que yo quería. ¿Qué era la de deportes? De educación física. Ajá. Yo pensaba venir a estudiar aquí a Monterrey, fíjate. Porque sabía que aquí estaba la carrera. ¿Por qué educación física? Tenía una tía que era maestra de educación física y cuando yo tenía como diez años y le pregunté ¿por qué eres maestra de educación física? Y me dijo de qué se trataba. ¿No? Porque todos creemos que es de deportes precisamente, pero no es de deportes. Este, en realidad el objetivo es desarrollar integralmente al ser humano, ¿no? En su seguridad, en su, en todas sus destrezas. Es, fortalecerlo para lo que se presente. Es la primera vez que escucho un concepto así de la educación física y qué padre está la carrera, güey. Sí. O sea, porque en realidad es el estudio del ser. El estudio del ser. Hasta los catorce años, ya de los, entre los doce y los catorce ya se empieza a descubrir las capacidades del niño de acuerdo a su desarrollo y ya dices, ah, este niño puede ser muy bueno para este deporte. Entonces ya lo clavas ahí específicamente si le gusta, ¿no? Por ejemplo, puede ser buen beisbolista, buen básquetbolista. Ah, pues lo avientas para allá a ver qué tal, si le gusta y todo este rollo. Pero antes es desarrollar armónicamente todas sus capacidades. ¿Nunca te imaginaste que te ibas a dedicar a la cantada? O sea, simplemente la cantada era parte de tus hobbies. Era un desahogo. O sea, parte de mi esencia porque mi papá cantó siempre, pero bohemio, nunca se dedicó profesionalmente. Y mi papá tenía dos tíos que eran Pedro Infante, ¿no? Y se amanecían, llegaban con las guitarras y le pegan a la bohemia y hasta las cinco de la mañana todas las canciones de Pedro Infante y de todos los cantantes de aquel tiempo. Entonces, yo me dormía en el pecho de mi papá. Bueno, desde que mi mamá estaba embarazada, me cuentan que se iban a la casita de Adobe cada fin de semana y hacían las bohemias. Entonces, yo desde ahí ya escuchaba toda esa música, ¿no? Yo soy quien soy y no me parezco, ¿no? Todas estas canciones de Pedro y de aquel entonces. Y crecí con eso. Entonces, yo siento que lo hacía porque de alguna manera escuchar estas canciones me llevaba a mi hogar, ¿no? Es lo que pienso en este momento. Obviamente, siendo analítico, ¿no? Después de tanto tiempo, pero creo que por eso me dedico a esa música. Fíjate cómo el tema artístico nace de algo que te hace sentir bien internamente. Sí. O sea, cada vez que tú cantas, le cantas a la añoranza de lo que viviste en tu infancia. Sí, completamente. Sí, sí, sí. Por eso cuando me preguntan, oye, ¿por qué no cantas pop o algo? Y le digo, pues es que no es mi esencia, no es lo que, no es lo que toca mis fibras, ¿no? O sea, sí me gusta, me gusta toda la música y la escucho. Y en la Academia te hicieron cantar pop. Me hicieron. Con Laura, Caro me pusieron a cantar. ¿Qué era? Otro día más sin verte. Otro día más. Y yo la canté ranchera, viejo. Oye, ahorita le está, es que acaba de llegar mi esposa hace rato, está aquí porque te dijo que es fan. Mucho gusto. Y le estaba diciendo que nosotros súper fans de la Academia, pero súper fans de la Academia uno. ¿Sí? Y pues te acuerdas que... Qué bueno que me avises para no decir groserías, hay una dama de casa, pero vamos, salud. Oye. Pensaba que me dijiste tarde, ya estaba aquí, ¿verdad? Ya dije muchas. bien amarillista, ¿y el romance con Marinés fue inventado? ¿Cómo te crees? Es la pregunta más preguntada. Sí, ¿verdad? Sí. No, no fue inventado, no. Sí, sí fui muy enamorado. Sí. Y justamente llegó en una etapa pues muy especial en mi vida, ¿no? Sí me enamoré durísimo. Pero bueno, ahorita hablamos de la Academia, seguimos con con el cronograma. Vamos a dejar que tu mujer haga preguntas también, ¿no? Sí, también, exactamente. Oye, bueno, entonces, pasan que te acercas al coro de la iglesia porque te sentías muy solo, empiezas a cantar el santo santo, acabas tu carrera de educación física. Sí. Todo esto viviendo en casa de tu abuelo. Sí. Me llama mucho la atención cómo hablas de tu abuelo porque es algo muy bonito que muchas veces las nuevas generaciones ya no es tan común poner el lugar de los adultos en donde están. ¿Qué piensas al respecto? Pues mira, primero te voy a poner en contexto. Yo llevo el apellido de La Torre que fue otro señor, Don José de La Torre, que decían que él era el papá de mi mamá. Pero mi abuelo, el que me creó, que era González, que es realmente el apellido que yo debería llevar porque me parezco un chingo a él, o sea, durísimo físicamente, pues, él adoptó a mi mamá y a otros. Se fueron nueve hermanos y entonces él recibió a mi abuela que estuvo enamorado de ella desde que él tenía cinco años y mi abuela nueve. O sea, se llevaban una buena distancia de edad y entonces ellos son de Tepa, salen de Tepa, se vuelven a encontrar a Mexicali y mi abuela ya estaba casada y sucede una historia ahí. Total que mi abuelo lo recibió pero no aceptó cien por ciento ser papá de mi mamá, la aceptaba como hijastra, pero en realidad nos damos cuenta que sí era su papá. A pesar de todo eso, siento que fue la persona que más estuvo encima de mí todo el tiempo para educarme, que siempre vio por mí que cuando me veía y no nada más de mí, yo creo que de los nietos y de los hijos y fue un hombre que fue creado muy duro, su papá se lo chingó todo el tiempo y andaba borracho y a la mala creció pobre, se hizo cargo de nueve hermanos de él y después de nueve hijos y después de los nietos, entonces para mí es un héroe, para mí es un héroe que de la nada se haya levantado y que haya sido próspero en su vida y entonces es como una imagen de sí se puede para mí, no hay límites en la vida, todo está aquí y él fue una de las cosas que más siempre me ponía, cada vez que a mí se me atoraba en algún problema, búsquele cabrón, me decía, búsquele, siempre hay una salida, búsquele, entonces yo siento que fue un un motor en mi vida que me ayudó a tomar la decisión de buscarle, de que nada me atorara, de pensar y tener fe en Dios porque él siempre me hablaba de Dios a pesar de ser un hombre río y de a caballo y todo lo demás, este, siempre él hablaba de Dios y siempre decía sí que hay una salida, a cualquier problema, es el único que no tiene solución es la muerte, mi hijo, todo se soluciona y entre equivocaciones y lo que tú quieras porque fue un hombre que estudió nomás primero de primaria, logró muchas cosas y nos educó y yo siento que fue quien me educó con este carácter, ¿no? a quien yo le voy a agradecer toda mi vida, ese es mi abuelo para mí. Qué bonito es reconocerlos y qué bonito es ver que las gentes que nos llevan años pueden ser maestros de vida. Sí. Porque a veces se olvida. Y más bonito podérselo decir en vida. Yo se lo dije todo el tiempo, no, ya hace tres años se nos fue. O sea, no mucho. No mucho, apenas hace poco, pero, hombre, se podría hacer una serie con mi abuelo, era un personaje, era una cosa increíble. Nada más con la gran, con la gran lección que te dio de vida de enseñarte a trabajar los seis años como te enseñó a trabajar, mi admiración. Muchas gracias. Y creo que fueron muchas de esas. Gracias, muchas gracias. Sí, esa es la parte firma y seria, ¿no? La otra parte donde era un personaje es muy divertida, muy divertida, o sea, era un hombre que tenía unas puntadas pero genuinas, ¿no? No era que él buscara hacer un chiste, sino, él era, como dicen aquí, presupuestado, ¿no? Era organizado en sus finanzas, entonces, si él se podía ahorrar algo, por ejemplo, te voy a decir una, ¿no? Pues él tenía cantina, la cantina se llamaba La Selva. ¿La Selva? La Selva, se llama, hasta la fecha todavía está ahí, hace 60 años la fundó y ahí sigue, ¿no? Y entonces, una vez andaba por allá, no sé dónde, comiendo y se le atoró un chicharrón y se subió el carro y salió en chingas y llega a la selva de esta puna cheve y pum, la empina y le dijo, oye abuelo, este, pues ¿por qué no te compraste algo en el camino para, dices, qué chingos voy a andar comprando si aquí tengo? Se estaba muriendo, así era, se estaba muriendo, así era, entonces, una vez llegó en una, le gustaba andar con bota, tejana y todo, en bicicleta, para no gastar gasolina, entonces, como la casa estaba cerquita y se encontró un guante, viejo, un guante, una piel bien suavecita y todo, llegó con el guante, guárdame este guante ahí, y le dije, ¿para qué quieres un guante abuelo? Pues me lo encontré ahí tirado, pero pues es un guante, y dice, ¿qué tal si luego me encuentro el otro? Entonces, de esas te puedo contar mil viejos, así que eran cosas que nos juntamos todos y lo recordamos con estas anécdotas, ¿no? Entonces, Entonces, sales a estudiar, y qué haces, te pones a trabajar en el deporte. Yo ya estaba ejerciendo, siempre fui, yo siento que un ángel ahí encima que siempre me estaba cuidando, porque llevaba un año de cuatro, apenas estudiando la carrera, y me dieron trabajo. Entonces, yo ejercí tres años. ¿Estudiando? Estudiando. Entonces, cuando acabé mi carrera, yo ya llevaba tres años ejerciendo. Ejerciendo de maestro de educación física. De maestro. Y luego, me dieron chamba en la secundaria donde yo estudié, donde yo fui en desmadre. Entonces, los maestros que fueron mis profes decían, ¿cómo este va a ser ahora maestro de aquí? Y luego voy a tener el salón de maestros comiendo conmigo el sándwich. Y para acabarla, después me iban a ser jefe de maestro de educación física, y me dieron un reconocimiento de maestro del año. Entonces, decían, ahora, entonces me echaron grilla. Me echaron grilla. Y justamente cuando echaron grilla, porque yo estaba cubriendo un interinato, entonces justamente cuando me iban a dar las gracias, y me iban a decir, no, pues ya no podemos darte el espacio, aquí todo el rollo, porque cambiaron de director, y el director fue el que dijo, vengase a trabajar conmigo. Cuando lo cambiaron, el nuevo, vio que le empezaron a echar grilla, y dijo, oye, pues justamente hice el casting y me quedé en la academia. Entonces le dije, ahí fue. Pues muchas gracias, ahí nos vemos. ¿Qué edad tenías cuando entraste en la academia? 23. 23 años. Así es. Y justo fue cuando te corrieron de la escuela, entonces no tenías chamba, güey. No, es que te estoy hablando de 15 días, o sea. No, por eso, pero en ese momento no tenías chamba, acabas de salir de la escuela. No, en realidad yo a renunciar, para irme a la academia. Ah, entonces se quedó todo con nadie. Entonces todo se acomodó, porque yo pensaba que cuando yo terminaba de estudiar, iba a ir a buscar una oportunidad a la Ciudad de México, ¿no? Todos decían, si no vas a México, no vas a hacer nada, y tienes con qué darle. Entonces yo decía, ¿por qué le tengo que ir a buscar por allá? No, yo aquí soy feliz. ¿Cómo te enteras del casting de la academia? ¿Cómo llegas a la academia? Y mi abuelo. ¿Tu abuelo? Él llegaba todos los días, ponía las noticias, y ahí salían los castings, la academia, no sé qué. Entonces me decía, Raúl, tienes que ir, no tienen cantantes de ranchero, deberías de ir. Y yo decía, abuelo, ¿cómo crees en esas cosas, hombre? No sirven. Ya, esa gente ya la, ellos buscan puro vato así, uno 90, guapo, y le digo, no, hombre, tienes que ir, cabrón, es mi caso, que no sé qué, yo, no, no. Pues me llevaron engañado. ¿Por qué? Porque le dijo a mi tío, que es un tío dos años mayor que yo, con el que me crié también, que parecía como mi hermano, le dijo, llévatelo, a ver cómo le haces, engáñalo o algo, pero llévatelo. Fíjate qué importante la figura de tu abuelo en tu vida, güey. Sí. Él fue el que te metió a engaños. A engaños. Entonces mi tío me dice, vamos a ir a recoger una moto Tijuana, estamos en Mexicali, pues vamos, porque él pues siempre le ayudaba en todo, ¿no? Y cuando llegamos y estaba en la fila de la academia, dijo, mira, esta es la fila de lo que decía mi papá, nos bajamos. Y pues había unas morrillas bien chulas ahí formadas. Y dije, pues nos bajamos. Y ahí vamos, ¿no? Y platicando en la línea, de repente, pues ya te toca. Eran cinco mil. Cinco mil, güey. Sí. Y nosotros llegamos como a las once de la mañana, el casting empezó como a las seis. Llegamos casi en la colita final. Y ya te toca. Y pues ya llegué. Y las que iban adelante de mí, pues se sentaron ahí en las gradas. Y pues ando buscando una maestra que me eduque. Y él lo ataca. No, pues pasas. Segundo filtro. Y allá en el segundo. Pues como yo iba relajado, en realidad me valía mal. Y me quedaba uno porque no lo iba buscando. Y todos llegaban temblando y tiesos. Pues me permitía hacer todo. Me permití jugar. Me permití jugar. Entonces, todo me daba oportunidad de darme cuenta lo que no hacían. y sentir lo que estaba pidiendo Héctor Martínez y todos los que estaban ahí, ¿no? A ver. Pasas el filtro. Ajá. Tú entraste relajado por los morríes. Sí. Y luego te inspiraron. Sí. Pasas el segundo filtro y ¿qué pasó? Porque te me adelantas mucho, güey. Ok. Te la resumo demasiado, ¿verdad? Salud. Ahí ya no había morríes en el segundo. Pero había diez sillas de productores, de los que iban a ser maestros de la academia, de varios personajes importantes. Ahí estaba Héctor Martínez, que iba a ser el director, y él estaba escogiendo gente. Y estaba Eva Borja, una española que también fue productora. Ajá. Y cuando vi a Eva Borja, la española, y todo, dije, hasta le voy a cantar, ¿no? Y entonces todos llegaban, ¿no? Y estaba un micrófono así con el cable enredado y entonces todos llegaban así temblando y no sabían qué hacer. Y empezaban a cantar, ¿no? Entonces lo primero que hice fue, yo no me gustaba sentirme amarrado. Quité el micrófono y aventé el pedestal ahí a una esquina. ¿Qué hubo, no? Listo. Entonces, canta, pues. Y, este, empecé a cantar, Granada, tierra soñada por mí. Una canción con la que me retó mi abuelo. Me dijo, cuando cantes Granada, entonces voy a decir que cantas. Si no, no. Y era opcional. ¿Y era a capela? A capela. Ándale. Y entonces, este, me dicen, a ver, canta algo que no sea ranchero. Claro que sí. Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. También estabas cantando ranchero, dice Héctor Martínez, ¿no? Pues, es que es lo que yo canto, señor. Que le voy a decir, pues. Pues, total, se rieron y todo. Bueno, este, está bueno. Pasas. A la tercera etapa, ¿no? Nos vemos al rato. En la tercera etapa estaban otra vez esos jueces. Y como yo ya había observado, y la española me veía muy bonito, dije, de aquí me voy a agarrar. Entonces, mi tío entró conmigo. Porque él se puso stickers. ¿Y vestido de charro o no? No, no. Un camisetilla y gorra. Sí. Pues, no iba eso. No, no iba. Entonces, cuando pasamos a la tercera, le digo a mi tío, oye, güey, ya llegamos a la tercera etapa. Y si me quedo. Pues, qué chingón, dice. Pues, dale. Y entonces, entramos a la tercera etapa y éramos 200. De 5,000, éramos 200. Nada más en Tijuana. Nada más en Tijuana. Porque cada una de las ciudades... 50,000. ¿Fueron los que...? A nivel nacional. 50,000 y ahí quedamos 14. Bueno, en esa tercera etapa nos hacían pasar el escenario y entonces te hacían algunas preguntas. Luego te ponían a bailar y luego a cantar. ¿Y tú bailabas? No. De hecho, fue la pregunta, ¿no? Que Héctor me dijo, ¿sabes bailar? Pues, no, Lee. Pero bueno, ahí te va. Ahí te va. Vamos por partes, ¿no? Me dice, ¿qué estarías dispuesto a hacer por la academia? Y le digo, pues, lo que sea, siempre y cuando uno vaya en contra de mis valores, ¿no? Ah, dice, ok, tus valores. Tienes valores, sí. Claro, ¿no? Ok. ¿Como cuáles? Pues, los que me han inculcado en mi familia. Le dije, o sea, el respeto a mí mismo, a los demás. Ya sabes, ok. Entonces, cuando estaban pasando todos los demás, paréntesis, volvemos, yo notaba que cuando estaban bailando, les decía, eres un tigre, dame más. Y Héctor los presionaba, los presionaba. Entonces, los vatos empezaban a sudar y a desesperarse, pero no hacían nada más. Nomás bailaban más fuerte, ¿no? Se movían más duro y ya. Entonces, le digo a mi tío, se me hace que ya sé lo que están pidiendo estos vatos, le digo, se me hace que ya sé por dónde bailas. Órale. Pues, cuando paso yo y me dice, ¿sabes bailar? Y yo digo, no. ¿Y qué vas a hacer? Pues, ahorita vemos. A ver, pues, suelta la música. Y na, na, na. Era esa canción. Na, 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 na. ¿No? Y empiezo yo, pa, pa, pa. Y me quito la camisa y me la paso por debajo. Y el aviento y me bajo del escenario y estaba sentada Eva Borges, así como, y le jalo la silla y le empiezo a bailar a la productora. Y ella así, y todos, pues, muertos de río. Héctor Martín, todos los que estaban ahí, los participantes, ¿no? Yo sin camisa bailando. Y yo, ya, 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 dice Héctor, ya estuvo. Dice, ¿qué me decías de tus valores? Y le digo, ¿a poco se la creyó? Y ya, entonces. Entraste a la academia, güey. Y ahí me quedé. 14 de 50 mil. 14. Y no ibas a eso. No iba a eso. Eso es lo más interesante. Sí, yo creo que eso ayudó, fue un ingrediente para poder quedarme. Bueno, ¿y cómo fue tu experiencia dentro de lo que no has contado? Híjole, pues, pues, ¿con respecto a qué? ¿Fueron seis meses de mi vida en Alboroya y la Jusco? A lo que voy es que precisamente uno ve nada más lo que está afuera. O sea, lo que te exhibe la televisión. Sí. Pero de entrada, estar encerrado en una academia de alto rendimiento en donde se exigen demasiado, no sabes lo que está pasando afuera. Te lo digo porque ya llevo media academia entrevistada. Entonces, cada uno lo vive de una manera diferente. Y es bien interesante ver lo que cada uno vivió. No lo que vimos, sino la desesperación de estar adentro, no saber lo que está pasando afuera, el hecho de estar compitiendo constantemente. Fíjate que eso que acabas de decir era un factor muy importante y difícil. Porque yo, para ese entonces, como a mis 20, regresé a la casa. Porque mi mamá todo el tiempo me estaba diciendo, y este cuate ya se había ido y todo. Entonces, dije, sí voy a volver, pero ya soy independiente. Entonces, cuando yo me fui a la academia, prácticamente yo me hacía cargo de muchas cosas en mi casa. O sea, ya habías vuelto a tu casa. Ya había vuelto. Yo pagaba la luz, pagaba el teléfono, pagaba varias cosas. Le ayudaba a mi mamá con muchas cosas. Y entonces, cuando yo entro ahí y no sabía nada de cómo estaba mi casa, de cómo estaba mi mamá y todo este rollo. ¿Te creaba ansiedad? Me creaba ansiedad, pero al mismo tiempo la producción te decía, no te preocupes, nos estamos encargando. Y si se requiere algo, te lo vamos a comunicar. Tú vas a estar enterado. Todo está bien. Si no hay noticias, es que todo está bien. Iba a estallar la Tercera Guerra Mundial, supuestamente en ese tiempo, cuando nos encerraron. Pues cada año. Cada año, ¿no? Pero en ese tiempo estaba ahí Saddam Hussein haciendo de las suyas. No sé qué tanto rollo. Bueno, eso es un tema aparte que en realidad no afecta tanto. Pero bueno, la cosa es que yo escogí la carrera de Educación Física por la libertad, por no estar encerrado en un salón. Entonces, imagínate ir a encerrarme. Entonces, era... Luego tenía el único dato, por ejemplo, de un Big Brother. Entonces, cuando me invitan a hacer esto, yo decía, o sea, me voy a estar bañando y va a haber cámaras y me van a ver encuerado. Entonces, era como... Yo tenía una novia antes de entrar ahí, con la que quedamos como en stand-by. Y yo decía... Pues me acuerdo que se enojó mucho con lo de Marinas. Mucho. Sí, sí, sí. Pero también no seguíamos. O sea, quedó como en stand-by. Sí, sí, sí. Y entonces, yo decía, ¿qué va a pensar la familia de ellas? Y me ven encuerado en la regadera y todo ese rollo, ¿no? Y yo no sabía si sí había cámaras o no. Y entonces, había como muchos miedillos ahí raros. Y fue como... El enamorarme de María Inés en ese momento me ayudó a escapar de la situación. Se volvió... Esa dopamina que hay en el enamoramiento, como que se llevó el encierro, se llevó... O sea, estoy en el lugar donde tengo que estar. Caí en los brazos de un ángel y me valé madre el mundo. Entonces, ¿no fue creado? No. Cuando vieron lo que estaba pasando... Porque fue el primer amor que hubo dentro de la academia. A las dos semanas. Y la academia no estaba pasando nada. Cuando empieza esta relación... Dijeron, de aquí nos agarramos. Y empieza a generarse el rating por la novela que se estaba haciendo. Cuando empezaron ellos a aventarle ingredientes. Pero eso... Desde el primer momento cuando íbamos a entrar, que nos conocimos porque íbamos en camionetas separados. Y cuando nos formaron en la casa, en frente de la puerta, mujeres y hombres, fue la primera vez que nos vimos. Y cuando la vi, yo les dije a los otros dos que yo vi que eran gallones, dije, apartada la güerita. Apartada, perros, háganse para allá. Entonces, como a los cuatro días, Víctor, que ya era más conmigo, me dijo, se me hace que también te echa ojos, compadre. Yo le dije, en serio, yo estaba muy verde. La neta, yo estaba muy verde. Y ella también. ¿Y no ibas a eso, güey? No iba a eso. Yo no sabía ni qué iba. Yo sabía que quería cantar, pero no nos habían dicho qué íbamos a hacer. Solamente que era una escuela. Y entonces le digo, bueno, y si no pasa nada, ¿qué rollo? Porque dijeron, ¿le puede interesar tu carrera algún productor y a lo mejor reimpulsarte? Y si no, pues te regresas a Mexicali y ya. Yo ya tengo una carrera terminada. No hay bronca. Ok. ¿A eso iba? A ver de qué se trataba. A experimentarlo nada más, sin saber ni qué. Entonces pasa esto y le pone el ingrediente especial. Y madre. Para que eso se convirtiera, para mí, en una experiencia increíble. Todos los días levantarme y saber que ahí la tenía a un lado. Y sentir que cada vez que yo cantaba en un concierto, pues ella me estaba viendo y estaba súper motivado. Entonces cuando ella sale, se me desmorona. El sueño, ¿no? Que llevaba allá adentro. Pero entonces esto se convierte en una novela allá adentro que empiezan a alimentar con las clases de teatro. Ponles una historia y que se besen. Y el productor ahí dándole, dándole. Entonces la gente sabía que yo estaba vuelto loco por ella y que ella también quería conmigo, pero tenía cosas que arreglar afuera. Y entonces cuando venían las clases de teatro, la gente estaba ahí pegada. Entonces empezó a crecer esa historia. Y fue el primer jalón que tuvo la academia. Claro, definitivamente. ¿No te sientes observado continuamente cuando estás en un reality show? ¿O se te olvida? Fíjate que en ese tiempo, al principio sí. Y cada vez que recordaba que teníamos cámaras, pero teníamos la duda de que realmente nos estuvieran viendo. O sea, la neta yo creía que nadie nos... Yo creía que no teníamos rating, que nadie nos miraba que esto se iba a acabar pronto, ¿no? Nos habían dicho que eran tres meses y se fue a seis. Sí, imagínate. ¿Seis meses estuviste tú adentro? Seis meses. ¿Fuiste finalista? No. Hubo un concierto de expulsados en Los Ángeles y el empresario que lo estaba haciendo tenía miedo de hacerlo sin una imagen mexicana fuerte y sacaron al charro. Una semana antes de la final. ¿Por eso te sacaron, güey? Me enteré hace un año porque me encontré a ese empresario y él pidió, tráiganme al charro. O sea, porque es en Los Ángeles. ¿Para qué siempre apostamos a Raúl? ¿De veras? Siempre. O sea, como vos. Mis respetos, güey. No es por... No es presunción, pero siempre yo veía que terminábamos y yo acababa en primero, segundo, tercer lugar en la pantalla. Entonces, de repente, cuando salí, dije, a ver, ¿qué pasó aquí? Y luego, en Mexicali, destrozaron las instalaciones de TV Azteca. Y entonces la gente allá, mis parientes y todo, decían, no entraban los votos. Lo estaban metidos y no entraban. Tenían el negocio de hacer eso, ¿no? Y obviamente, lo mejor que podían hacer en Estados Unidos era llevar a una imagen muy mexicana. Ahora, tú fuiste un campeón sin corona. Pues eso solo Dios lo sabe. Pero lo que sí te puedo asegurar es que hasta la fecha lo más bonito que gané fue el cariño del público porque después de 21 años mi carrera sigue. Por eso te digo, fuiste un campeón sin corona. Pues se podría llamar. O sea, ¿por qué? Porque tú fuiste muy querido por la gente. Sigue siendo muy querido por la gente. Y hasta la fecha, sí. Y lo más... Lo que más llamaba la atención de tu personaje, que no era personaje, es que eras real, eras natural. Tú no estabas fingiendo absolutamente nada. Sí. Y el ser tan chilero, güey, te llevó al gusto de la gente porque te valía madres, güey. Sí. Te subías al escenario y cantabas como Los Ángeles y eras el que no era el constante o el disciplinado o el que... O sea, ¿por qué? Porque tú ibas a experimentar. Sí. A lo mejor quizás muchas de las otras personas iban enfocadas a ganar. A ti te valía madre. Me valía madre. Yo iba... Me enamoré de Marinés y yo dije, yo voy por la buena. O sea, me vale más del millón. Yo voy por la buena. Eso me pasaba. Después sí hubo un momento, Nayo, en que empecé, sí, a tratar de formar un personaje cuando antes de descubrir esta parte del ego y empezar a trabajar en eso y empezar a tomar terapias y todo para descubrirme mis heridas emocionales y todo este rollo, yo decía, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Porque obviamente esta carrera es así. Siempre. Pero nadie te lo dice. Nadie te educa y nadie te prepara para eso. Por eso hay de repente tantos artistas deprimidos y tanta gente que se va para abajo porque no sabemos esto. ¿No? La psicóloga que está en la calle nos tenía que haber dicho eso. Lizzie. Hay que prepararse porque esto tiene en subidas y bajadas. Entonces, cuando empezó el declive, después de esta gira exitosa de 120 fechas soldado con estadios llenos y todo que nos pagaron una migaja por cada fecha, ¿no? Que no nos tocaba. O sea, nos dieron yo creo que el... El pago por haberlos hecho famosos, güey. Yo entiendo azteca. Así, yo siempre lo digo. Yo prefiero pagar esa factura que la doble. Pero por supuesto. Que pagar la factura de atrás. Porque a muchos les piden esa. Salud, señor. Es lo que siempre he dicho. Qué bueno que me cobraron esa y no las otras. Pero bueno, la cosa es que después de haber vivido eso y bien el bajón, muchos se deprimieron y muchos no encontraban la salida. Entonces, yo dije, bueno, ¿entonces qué es lo que tengo que hacer? Entonces, empecé a observar a los artistas y yo vi que tenían personajes. Todos tenían por lo menos una imagen y nadie sabía lo que había detrás. Yo decía, ¿qué es lo que tengo en contra? Era que a mí la gente ya me conoció quién soy. Es lo más importante. 24 horas. Y es lo más bonito que podía haber pasado. Yo no lo veía de esa manera. Yo decía, no, tengo que formar. Y empecé a salir a cuadro a cantar y todo tratando de hacer algo que yo no era. O sea, yo veía a Alejandro Fernández y veía a los cantantes de Charro cantan así seguros y serios y no era yo. Y entonces había gente de repente... Mi abuelo fue uno de los que antes me decía, no, no, tú diviértete, tú no eres eso. No eres tú, ya no eres tú, me decía. No sabía cómo explicármelo, pero me decía, ya no eres tú. Muy acertado. Y yo estaba convencido que eso tenía que hacer. Además, mi disquera me decía, no, es que tú te tienes que ver chingón y tu traje y acá. Entonces, desesperado, buscando la fórmula y pasó mucho tiempo hasta que empecé realmente a trabajar más bien para adentro, a quitarme el peso del ego y de buscar eso y empecé nuevamente a disfrutar la música y a disfrutar... ¿Cuántos años pasaron para que fuera eso? Yo creo que... No tengo la cuenta real, pero fácil unos 10. ¿Qué hiciste en esos 10 años? ¿Tú viviste de la cantada? Sí, siempre. Por eso digo que soy muy afortunado y muy bendecido de tener ese amor del público que a pesar de tal vez no haber conectado un hit durísimo como quisiera en un tema o como se hacen las carreras exitosas, me presento en algún lugar y la gente va. Yo no me explico. ¿No has dejado de trabajar en esto desde que saliste de la academia? No. ¿No volviste a ser profesor de educación física? No. Sí vendí papel sanitario durante la pandemia. Yo mascarillas, güey. O sea, que todo... Sí. Todo el mundo se ve lo que hacer, güey. Sí. Y no vendí ni una. No sé si tú vendiste papel, pero no vendí ni una. Poquito, pero sí me ayudó a salir, me ayudó a tragar. Lo más importante era llevarle comida a mi familia. Entonces, tengo un amigo que tiene una fábrica de papel y él me dijo, te fío, así los colchones. Entonces, yo sanitizaba, le llevaba a la gente a su casa y, pues, le pagaba a él y a eso me dediqué durante la pandemia. Pero fuera de eso, pura música. ¿Nunca compusiste? ¿Nunca hiciste tú tu propia música? Sí he hecho. No soy músico. No tengo estudios de música. Entonces, he compuesto canciones así nada más de... empíricamente. Y no he... O sea, aunque lancé algunas, algunas están guardadas y cosas, no me fui precisamente por mis canciones. He más bien trabajado del... Digamos que de las canciones de Don Chente Fernández y de Javier Solís y de Pedro Infante y tocando la nostalgia de la gente con las canciones que tocan mi nostalgia también, ¿no? Y ahora la sientes. Me recuerdan. Ese cambio de la búsqueda que tuviste de volver a encontrarte a ti mismo durante 10 años, cantabas sin cantar. Sí. Sin sentir. Sí, completamente. Es que es bien diferente, güey. Sí. Cuando sientes tú la canción, digo, más bien cuando sientes la armonía interna, te sale externamente. Sí. Y además escogían las canciones para mí. Yo no escogía las canciones. Y ahorita todo lo haces tú. Todo. Lo que a mí me... Lo que yo lo siento y me toca, eso es lo que hago. Entonces disfruto mucho. ¿Qué piensas cuando estás cantando una canción ranchera? ¿Qué te pasa por la mente? Porque yo veo que la canción ranchera se canta con sentimiento. Sí. Fíjate que... Vamos a hacer un paréntesis para conectar con esa respuesta. Hace 7 años yo me empecé a preparar como actor cuando me enteré que iba a ver una videoserie de Pedro Infante. Entonces, yo ya venía actuando desde que salí de la academia. Nos dieron oportunidad de hacer novelas, etcétera. Pero ya meterme en las ligas mayores para poder hacer un protagónico, dije, tengo que meterme con todo. Y empecé a buscar tallercitos y cursos. Y en ese lapso me fui quedando en papeles muy importantes, personajes importantes de series importantes. ¿En cuáles has salido? Estuve en Mariposa de Barrio, que es la vida de Jenny Rivera, interpretando a Lupillo. Y fíjate, casi todos los personajes que te voy a decir son Pedro Infantescos. Tienen cierta energía de Pedro Infante. Es que tú tienes ahí el como que el feeling de Pedro Infante. Mi abuelo era un Pedro Infante, ¿no? Así, él siempre andaba con la tejana así. Él, no, sí, andaba en su rollo. Sí, sí, sí. Cargaba a su esclava de Pedro Infante. Bueno, la cosa es que... Y los tíos de mi papá también, todos eran Pedro Infante. O sea, un amor a Pedro Infante en mi familia imparable, ¿no? Entonces me fui sobre el personaje y luego también hice, en la serie de Bronco, en la serie hice a Ramiro Delgado, que también es Pedro Infantesco. El vato es dicharachero. Es la misma energía, ¿no? Digamos ahí. Hice en Vicente Fernández, hice a Felipe Arriaga. ¿Cuál otra? A ver, Mariposa de Barrio, la de Bronco, hice Las Buchonas. A partir de que empezaron esos cursos, tuve la oportunidad de quedarme en eso. Y al final, logré estar en la biocera de Pedro Infante, pero ya no di la edad para ser a Pedro. Entonces, gracias a todo esto, aprendí a conectar con los pensamientos, con el tren de pensamiento. Y me daba cuenta que cada vez que cantaba una canción, empezaba automáticamente a correr el tren de pensamiento. se conectaba con una manera de hacer una escena en cada canción, ¿me explico? Pero inconscientemente, pero en mi autoobservación, porque también la parte de tomar terapias es un entrenamiento para que empieces a autoobservarte, para que en todo momento estés como como en una forma de meditación, y la meditación es observar tus pensamientos y dejarlos pasar, pero es un espejo, ¿sí me explico? Entonces, cuando estaba cantando, me daba cuenta que empezaba a correr una serie de imágenes por mi cabeza que me llevaban a poner una energía, y eso me dio mucho más que cualquier otra cosa con una canción. Porque transmitías autenticidad. Exactamente, porque tu cuerpo y tu energía hablan. Entonces, descubrí que hay dos tipos de cantantes. Está el que canta muy bonito, ¿no? Pero lo puedes estar escuchando y tú puedes seguir cenando y puedes seguir en lo tuyo y el que interpreta, que puede cantar bonito o feo, pero que te roba, que te roba la energía y la mirada. Para mí es el caso de Juan Gabriel. Exactamente. Exactamente. Vicente Fernández, Juan Gabriel, los cantantes de antaño. La diferencia con ellos es que ellos iban a sus recuerdos. Entonces, durante todo un concierto se autoflagelaban. Juan Gabriel todo el tiempo pensaba en su mamá. Tú lo veías viendo a la luz y cantando tú eres la tristeza y estaba viendo a su mamá. Pero te hacía... Berriabas. Entonces, la técnica de un actor es generar ficción en tu mente. Es algo que realmente no es tuyo. Toca tus sentimientos, pero no te estás flagelando. ¿Me explico? Entonces, aprendí a hacer este rollo. Entonces, cuando me subo al escenario y voy a cantar una de estas rolas es... Sientes la música y te pasa por todo el cuerpo y empiezan las imágenes. Y así es como yo lo hago. ¿No? Es la manera en la que aprendí a disfrutar de la música. El público desaparece. Desaparece el lugar en el que estás. Te vas a otro... ¿Cómo lo hace un actor? Te entiendo perfecto. Te entiendo perfecto. En cada canción. ¿Cuándo llega tu pareja a tu vida? Que ahora es tu esposa. Porque veo que hablas muy bonito de ella. O sea, no has hablado de ella en esta entrevista, pero hemos platicado de ella. Sí, 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 sí. Pues en esa gira de la academia, en esa gira que fueron 120 fechas, hicimos una fecha en Veracruz y ella era reportera en Veracruz. La risa que le da. Salud. Salud por esa gira. Espérame, déjame te hago una pregunta antes de empezar la historia de tu mujer que realmente me interesa mucho. A ver. ¿Te desenamoraste de Marinés? Pues no sé, no sé si es desenamorarse porque siempre la voy a querer mucho. Es una persona... No, 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 pero en el momento de que sale ella de la academia, tú te centras en la realidad de que ella no estaba. No, yo seguía esperando salir. Yo seguía esperando salir porque yo, la palabra es lo más importante y además yo sentí algo muy fuerte por ella y dije, cuando salgamos allá nos vamos a encontrar afuera. ¿Y no fue así? No, cuando salí a ella la bombardearon de ideas y le dijeron, tú no puedes estar con el charro, tú tienes que ser la novia de México. Entonces, ella luchó contra esa parte porque luego me lo dijo y entonces ella trató como de tomar la decisión de, ok, esto no va a ser, ¿no? No va a ser. Y también le decían mucho que no iba a funcionar por mi, digamos, por la forma de vida que yo traía y la forma de vida que traía ella. Ella traía una crianza distinta a la mía. Después, nos hicimos novios más adelante, duramos como un año y medio y al final pues tomamos la decisión de que, pues no, no funcionaba y somos brothers. Antes de la gira. No, después de la gira. Cuando yo salí recién de la academia ya estaba saliendo. Es que ya no me dieron los números, pues a tu mujer. Sí, sí, perdóname, yo me atropellé. Salí de la academia y ella la estaba ya cortejando a una persona. Cuando yo vi eso, pues yo la solté. Dije, pues. Pues ahí, libre le dio. Sí, ni modo. Me pegó y dije, bueno, estoy empezando una vida nueva con esto. Ni modo, no era, ¿no? Y luego, pues empezaron las giras y dinero, mujeres, pendejos, o sea, era una cosa que, o sea, hasta la academia yo había tenido cinco novias, tres importantes en mi vida, no una más importante. después de eso, o sea, no tenía novias. Era, tú sabes cómo, tú sabes, tú sabes cómo es este rollo. Tú sabes cómo es este rollo, lo has visto en otros, hijo. Señora, él no sabe, ¿verdad? Es un pollito el Nayo. Bueno, la cosa es que me fue muy bien, o sea, no desaproveché. Experimentaste algo que no tenías, no tenías ni idea que ibas a experimentar, que es la fama. Sí, entonces, mézclale las ganas de crecer con que ganaba buena lana, con que traía mucho pegue, o sea, se aventaban, se aventaban y yo no había experimentado eso, sentí algo estaba pasando algo imposible en mi vida, ¿me explico? Se llama calentura. Exactamente. No, no, la calentura ya estaba, pero la oportunidad de expresar esa calentura era imposible, o sea, yo no me sentía que tenía el con qué. ¿Cómo te lo puedo explicar? Sí, sí, yo no creía en mí. No te la creías, no, y entonces sucedía y era mágico, ¿no? Entonces, yo aproveché mi momento, hijo, yo siempre lo he dicho y nunca me voy a arrepentir, fue hermoso y lo disfruté mucho. Entonces, pues ya ni pensar en una relación seria, ¿no? En ese momento, cuando ya acabó la gira, cuando empezamos, de repente hubo un momento de una depresión, una depresión muy rara porque aunque yo estaba feliz, un dolor de estómago me llevó al hospital y no tenía nada y el doctor me dijo, es una depresión porque eso causa este tipo de relaciones que no sabes ni cómo se llama. O sea, tienes que calmarte si vas a andar, anda con una, si no funciona, pues date un tiempo, pero tienes que controlar tus sentimientos, tienes que ponerle sentimiento a las cosas porque te estás yendo, Flá, es como si estuvieras dormido, es como si estuvieras sedado y nada más va y va y va, ¿me explico? Y entonces, en ese momento regresó María Inés y fue cuando nos hicimos novios. O sea que María Inés ha llegado en dos momentos muy importantes de tu vida. Así es. Sí. Duraste un año y medio. Duramos un año y medio. Y ahora sí, güey, conéctame con cuándo llegó tu esposa a tu vida, güey, porque era reportera en Veracruz. Era reportera en Veracruz. ¿La conociste ahí nada más? Sí, era una conferencia de prensa, se sentó ahí, dice ella que venía con su novio y yo no lo vi. Te juro que no lo vi. Yo no lo vi. Entonces, dije, no puedo creer tanta belleza reunida en una sola mujer, ¿no? Y yo estaba embobado. Entonces, cuando acaba la conferencia, yo le brinco luego luego porque vi que Héctor, un compañero con el que yo andaba peleado porque le había dicho unas groserías a unas compañeras a Guendolí, no sé quién, fue y se le acercó y se saludaron muy emotivamente y dije, estos son amigos. Entonces, me acerqué, ¿qué? Y lo abracé, ¿no? ¿Qué onda, Héctor? Y un compañano y, pues vamos a comer, ¿no? Que invita a tu amigo, ¿cómo estás? Y Raúl, mucho gusto. Y la otra así como con cara de este güey, ¿qué onda, no? Y porque venía con su novio y yo estaba cegado, o sea, no brincan en tu petate y se la llevó porque él sabía la historia que yo traía hasta ese momento, ¿no? Pues total, se la llevó. Dos, este, dos años después, como tres años después, ella llega... Para que te salga las cuentas, porque se hizo un año y medio con Marinés. Ajá, después que terminé con Marinés yo empecé otra relación, pero en ese momento llega Fran a Azteca y ella llega para hacer, para estudiar en el Cepat y hacer una novela o una cosa así y entonces la vuelvo a ver ahí y entonces la vi en los pasillos y Fran y voltea, así es ella y ella voltea y dice, me queda viendo y dice, ¿cómo te acuerdas de mi nombre? Y le digo, ¿cómo crees que se me va a olvidar? Ya sabes, ¿no? Con todo el filo del mundo y cómo está esto? Pero yo tenía novia y ella también tenía novio. Nos hicimos muy amigos. Entonces en cada fiestecita, cada borrachero, algunos encontrábamos y convivíamos y así pasaron 12 años. ¿12 años? 12 años, pero ella se hizo novia de Daniel Bisoño y era mi brother. Daniel era mi brother, entonces hay una ley no escrita que tú sabes. Claro, totalmente. No le vas a poner nunca los ojos a la vieja de tu compa y pues cuando se hicieron novia yo dije, pues no, o sea, ahí jamás va a suceder algo. Luego pasaron otras cosas que me hicieron darme cuenta que realmente no era mi amigo y ella llegó de grabar una novela de Colombia. Coincidimos en una comida, llegó soltera, yo llegué soltero y dije, papá, tus hijos volan, ahora sí voy con todo. Y ahí empezó su relación. Ahí yo la empecé a pretender. Pasaron tres meses para que me diera el sí. Esa comida fue una invitación de Sergio Basáñez, era nuestro amigo en común. cuando la vuelvo a ver le digo, Sergio, esta mujer desde el primer día que la vi me volvió loco. Por favor, invítame a todas las comidas donde la inviten. Dice, es mi hermana, es mi hermana. Entonces le digo, pues hermanito, invítame. Porque no, me quiero acercar, quiero ver cómo es, quiero conocerla porque me interesa de verdad. Y cada semana salíamos y todo. Y entonces un mes después, 14 de febrero, hicimos una reunión de amigos y cosas así. Entonces, fuimos al cine, saliendo del cine y dije, tengo que ir a recoger un anticipo para una fecha. Nos vemos ahorita en la casa de Sergio para cenar. Y se fueron, éramos como 10 amigos y yo fui y me puse mi traje de charro y fui con un mariachi y llegué y le canté una serenata ahí enfrente de todos. Ella no sabía que era para ella la serenata, pensó que era un regalo para los amigos y todo. Y entonces ahí le dije, esta serenata es para ti, Fran. Quiero que sepas que me gustas, que te quiero pretender para que seas mi novia. A la antigüita, cabrón. Así, ¿no? Así como, como debe de ser. Y le dije, no me contestes ahorita, no te voy a incomodar, mañana pasado platicamos, vamos qué rollo. Y así fue, la invité a cenar a otro día y me dijo, pues, sí está padre, vamos a ver qué onda. y de ahí empezó apenas a ponerme atención como pretendiente. ¿Cuánto duraste tres veces? Ahí ya llevaba uno. Ahí faltaban dos. Dos meses después. Ya te dio el sí. Sí, me declaré dos veces y me dijo que no. ¿Por qué? Ella tenía, este, ella fue muy amiga de María Inés y además también salió con un, con, con el ex marido de María Inés antes de que, creo que en unas, no sé cómo estuvo ese rollo, pero entonces dijo, está muy raro ese, yo no quiero meterme en ese círculo. Sí, o sea, ahora voy a andar contigo, entonces va a ser un círculo. Y yo le dije, que te valga madre, pues, últimamente, que, pues, lo que a ti te haga feliz hasta que la convencí y me dijo que sí. Entonces ya nos decimos novios. ¿Cuánto llevas de casado? Vamos a cumplir 10 años. 10 años. 12 juntos. 10 años de novios, 10 de casados. Salud. Por Fran, por Laura. Y viene bebé en camino ya. Viene bebé en camino. Primero Dios ya, en un mesecito y medio ya lo tendremos, si Dios quiere. ¿El primero? No. ¿El segundo? Tengo un niño de 7 años y viene la niña. Viene la niña. Qué bueno, Raúl. ¿Qué está sucediendo ahorita con tu carrera? Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera. Creo que mi carrera apenas empieza. Tuve que pasar muchas cosas, enfrentarme a muchos monstruos personales para entender lo que entiendo ahora y poder disfrutar lo que estoy haciendo. y sentir y entender lo que es el éxito. ¿Para ti qué es el éxito? Hacer lo que te apasiona. Lo dices todos los días aquí. Por eso no dudé de contestarte. Exacto. Yo no sabía. Tú eres un gran cantante, güey. Pero yo creía que el éxito era estar con avión privado y esas cosas, ¿sabes? Hasta hace 10 años aproximadamente. Llevamos 21 años que salí de la academia. Cuando empecé, cuando precisamente cuando empecé mi relación con Fran, que ella es coach de vida, es life coach y todo este rollo, ella me mandó a la goma cuatro meses. Fue la única que me mandó. Por eso me casé con ella. Fue la única que me cortó. Porque en ocasiones anteriores terminaba y todo, pero como me gustaba tratar muy bien a las damas y ponerlas en un pedestal era como había duda de que sí, que no, pero yo era celoso y era un manipulador y era... No me digas. Claro, tener una crianza chapada a la antigua, a lo macho, ¿no? Pero qué chingón que lo aceptes, güey. Sí. Porque no hay manera de poderlo, de poderlo trabajar si no lo aceptas. Exactamente. Pero me costó un huevo aceptarlo. Porque yo no lo veía. Por eso me casé. Ella fue mi espejo, ella me hizo verlo. Porque en cuanto empecé a darle focos rojos de esto, ella me dijo, yo ya pasé por esto, tú tienes este y este y este tema, trabájalo para tu próxima relación. No conmigo, güey. Así. Y yo, ¿qué onda? ¿Cómo? Entonces, ¡Uta! Usted tiene toda la pinta de ser machototote mexicano, güey. Pues yo, pues es que mi crianza de mi abuela, te patitlan Jalisco, ¡ay, no te rajes! Entonces, imagínate. Entonces, yo traía toda esa onda de cómo debían ser las cosas, ya sabes, cómo deben ser las cosas, ¿no? Es la creencia. Y entonces, cuando ella me dice esto, pues sí me puse a trabajar, o sea, yo dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Nadie me había hecho nunca esto. Y empiezo, empiezo a darme cuenta, es cierto, esta herida viene por esto, esto me pasó, y pum, pum, pum. Y entonces, cuando después de cuatro meses entiendo todo este rollo, voy con ella y le digo, tienes que ser por lo menos mi amiga. O sea, eres una persona muy importante en mi vida. Me acabas de hacer entender quién soy. Esto, sé que me va a cambiar la vida, me va a ayudar mucho en todos los aspectos. Quiero que esté cerca. Y me dijo, ya entendiste, vamos a volver. Entonces, ¿sí puede dejar de ser un hombre macho mexicano? Claro que sí, es una decisión, el tema es que nos escondemos en la parte de, así soy, si quieren. Así soy, así me criaron. Mi abuelo era exitoso, mi abuelo tuvo mucha lana y hacía lo que quería y así era, porque yo no voy a ser así. Yo pude haberme escondido en eso y decir, pues que se vaya, quiere ir, que se vaya. Bueno, no tengo nada que trabajar y he escuchado a muchos decir eso. ¿cómo te sientes ahora que no eres un macho mexicano? Ahora me siento en el éxito, me siento exitoso, porque me subo a un escenario y si hay una persona o hay 15 mil, yo siento lo mismo, estoy haciendo lo que me gusta. Estoy con mi hijo, estoy en mi casa con mi mujer y estoy haciendo, estoy viviendo lo que me gusta, no estoy peleado conmigo, ¿sabes? No tengo monstruos en la cabeza que me están diciendo esto sí, esto no, no tengo límites. Entonces, es quitarle freno a la vida. Entendí que cuando das libertad y respetas, te estás respetando y te estás dando libertad y te estás quitando las cadenas. Sin duda. Ser macho es estar encadenado a una creencia y es un sufrimiento perro. Y yo cuando a un amigo le digo eso, es porque lo estoy viendo sufrir. O sea, nos aguantamos, te aguantas cuando estás ahí. ¿Por qué eres macho? Sí, no voy a llorar. Se va, pues que se vaya. Te duele, pendejo, ¿por qué? ¿Por qué no le das su lugar? Ya. ¿Por qué no la respetas? Es tu compañera, no es tu posesión. No depende de lo que tú digas ni le vas a decir qué hacer. No, ella tiene su rollo, ella tiene su vida, tiene sus cosas, pero la comparte contigo. Tu proyecto es tu hogar con ella. Es el proyecto que se comparte. Mi proyecto independiente donde ella participa cuando yo le pido oye, dame un consejo, ¿cómo ves esto? ¿Este traje? Así, así, ahí participa. Pero ella nunca se mete en mi carrera ni yo en la de ella. Y eso es muy difícil. O sea, si tú hubieras sido un hombre celoso como lo eras, inseguro, no hubieras podido casarte con Fran. No hubiera podido. Y te hubieras perdido de crecer tú mismo por no poder convivir con alguien que te haga crecer. Era una bendición y un karma al mismo tiempo. A ver. siempre tuve, gracias a Dios, la bendición de estar con mujeres hermosas, de que se fijaran en mí mujeres hermosas, ¿no? Bueno, a partir de la academia más todavía. Entonces, también era un karma porque estar con una mujer hermosa hace que todos volteen. y siendo celoso, puta viejo, o sea, cada 15 minutos me agarra a chingadasos. Fíjate nada más qué ridículo es, ¿no? Tengo las manos destrozadas, viejo, por estar de picudo en todos lados. Gracias a Dios no me tocó un güey que me sacara con qué, ¿verdad? O que pasara de ahí. Me dio oportunidad de entender. Dios me dio oportunidad de entender y llegar sano a entender. Pero fíjate qué interesante lo que estás diciendo, Raúl. Cómo cuando te das cuenta de lo mucho que te afectas y afectas a tu alrededor por tu inseguridad hace que nunca vuelvas a caer en la misma situación. Yo te aseguro que ahorita llevas 10 años de casado. Imagino que ambos tienen una madurez en donde se entendieron que cada uno hace una profesión pero que cada uno tiene lugar dentro de su pareja que es por encima de todo lo que hagan. Sí, exactamente. Y esa seguridad es lo que te da pues que la volteen a ver, güey, porque es una mujer guapa y que te volteen a ver porque eres un hombre atractivo y eso no quiere decir que no se amen. Exactamente. Y yo la presumo y mucha gente cuando la presumo me escribe ¿cómo te atreves a presumir a tu mujer en redes de esa manera? Porque en sus hogares no viven eso. Porque el mayor no se atreve a decir qué hermosa se ve mi mujer con... O sea, yo la veo de repente como se ve con algún atuendo que se pone con un vestido o lo que sea y me gusta que el mundo vea su belleza y muchos no me han creído. Es un cambio radical, güey. Sí. Porque antes eras todo lo contrario. Todo lo contrario. Era como taparla para que nadie la vea y ahora es... O sea, me siento orgulloso del viejorrón que tengo. Entonces, sí es un cambio radical. Es tu ticket de la libertad. Exactamente. Porque hasta que no lo vives realmente lo gozas. Y de verdad no sabes el gozo y el agradecimiento que siento porque me deja disfrutar mi carrera. Porque había un momento con mis parejas donde yo estaba cantando y ya quería terminar para regresarme a saber qué estaba haciendo. Imagínate nada más. Está en el escenario sin disfrutarlo pensando dónde estar ahorita, güey. Está cañón. Llegué al punto de ir a tomar agua y agarré el teléfono a ver si no me ves. A mí me mandó un mensaje con anteriores parejas y con la ansiedad de ¿y dónde está ahorita, no? Que yo viajaba, yo me iba, iba a cantar a algún lugar y mi mente estaba ahí. Ahora comprendo por qué estás en el mejor momento de tu carrera. Mi carrera apenas empieza. Y justamente lo siento así porque cuando pasan estas cosas tu energía cambia y se siente. Y entonces ahora hay personas que confían en mí. Hay una disquera que confía en mí, que está invirtiendo en mí. Luz Récord a quien le agradezco todo el apoyo que me está dando. Hemos lanzado ahorita en medio año hemos lanzado cinco sencillos, colaboraciones y demás y traen un proyecto bien bonito. Y me siento muy agradecido porque pasó mucho tiempo para que se diera esa oportunidad. iba solo. Había tenido apoyo, tuve un apoyo muy grande por parte de Rodrigo Cuevas que sigue conmigo también. Sin embargo, él trabaja de otra manera, digamos. Esta disquera pues tiene un sistema de producir canciones, sacarlas, apoyarlas y hacer todo lo que se tiene que hacer que yo no lo había vivido. nunca había tenido una disquera que hiciera eso. Entonces, ahora que lo tengo me siento con un soporte y me siento impulsado y que confían en mí y creo que esto se debe obviamente a que me ven sólido como ser humano porque me lo han dicho de esa manera, ¿no? y yo creo que cuando me veían antes otras personas me veían este voy a andar valiendo madre. O sea, yo no le voy a meter ahí, ¿sabes? Eso es lo más importante de toda tu historia. El que estés consciente que lo que hace que brilles eres tú mismo y no lo que la gente quiere de ti. En ese momento le das a la gente lo que realmente espera. Solamente sí pero creo que la luz viene de Dios porque si algo me ha ayudado a agarrarme cuando yo no puedo con el peso de las cosas es Dios. He aprendido a poner en sus manos las cosas. Hay cosas demasiado pesadas para un ser humano. He pasado por muchas así y digo no puedo con esto. Me deslindo, lo suelto así como solte el ego y así como solte creo que lo puedo soltar y ponerlo en tus manos Diosito que sea lo que tú digas y pasan milagros pasan cosas increíbles. Sí. Entonces si hablas de una luz y un brillo es él. Es un reflejo nada más estar agarrado colgado y no me sueltes Dios no me sueltes. Al final esa comprensión como me lo acabas de explicar es el éxito. Dejar todo en manos de él y que las cosas pasen y pasan de una manera disparada. Y que todo sea para bien. Y que todo sea para bien. malas y buenas porque las malas nosotros las creemos y luego te das cuenta que no era mala ¿no? No, era muy buena para poder crecer. Exacto. Y a veces creemos que son malas pero solo él sabe por qué. Entonces nada más hay que seguir caminando. Qué gran historia mi querido Raúl. Muchas gracias por compartirnos tanto y sobre todo por conocer esa persona sencilla que neta para mí es un honor que estés aquí sentado con nosotros. Laura no me va a dejar mentir. Todos los he tenido la gran bendición de entrevistar a toda la gente que admiramos mucho que tenemos ahora en Amigos común con mi querida amiga estrella que es amiguísima la queremos mucho Laura y yo gran persona y te quiere mucho a ti también. A Toñita a Miriam he tenido a mucha gente aquí parte hasta Arturo López Gavito que les tocó a ustedes de juez de fieles a mí nunca fue como la tercera ¿verdad? En la segunda entró y fue una vez a la primera pero en un concierto de regreso de los que ya habían expulsado yo nomás lo vi de lejos pero para mí es una gran bendición poder platicar con todos ustedes porque para mí estoy seguro que para Laura también es un recuerdo muy bonito porque Pablo tenía dos años cuando estaba en la calle me lo dormí más temprano y era nuestra nuestra dinámica dominical verlos ustedes en la calle ¿verdad? con orgullo lo digo entonces pues tenerlos aquí gracias que padre y aparte brother pues como ya es una tradición te voy a cantar entonces cantarle a alguien que es tan gran cantante pero te voy a pedir que te metas a la canción pero déjame decirte porque yo estaba esperando también te estoy dejando pero déjame decirte que yo soy tu fan vamos con orgullo imagínate yo yo estuve observando muchas entrevistas tuyas y a mí me encantan las entrevistas donde puedes profundizar y donde puedes hablar así como decimos a calzón quitado decir la neta vi vi a muchos ídolos con los que platicaste y me encanta la manera en la que llevas las cosas y y conduces esto para que para uno poderse soltar y desahogarse de verdad que chingonería eres no hombre al contrario digo gracias por decírmelo vas a pasar ahorita a pagar el honorario de la terapia ok porque esto ya son terapias psicológicas no no es así al contrario pues deberías deberías sabes que así como tú entraste a la academia sin esperar nada si entre yo este tipo de de producción que en mi vida había estado detrás de una cámara y en mi vida había entrevistado si te pones a ver nos echamos un una plática tú y yo bien a gusto de lo que realmente es la vida de lo que vivimos sin tapujos y sin quedar bien ni con poses nada y eso es precisamente lo que hace natural este tipo de entrevista cuando llegas a un lugar que sabes que te va a estar viendo todo el mundo y que tienes que quedar bien y tienes tu pose pues no eres tú no aquí vienes a que ser tú o sea a soltarte y eso es lo que hace mágico este momento pero que crees tienes un don tienes un don gracias tú yo creo que lo sabes o ya te lo habían dicho o tal vez no pero tienes un don que debería reconocerse todavía muchísimo más estoy seguro que así va a ser y me da mucho gusto saberlo que me acabas de decir hace 25 minutos si me vea uno o me vean 15 mil estoy haciendo lo que me gusta yo no estoy hablando de cuantos te ven yo te estoy hablando de que tienes un don tienes un toque para hacer esto especial que yo no he visto en nadie te agradezco te agradezco en el alma pero ese don no se puede dar si lo haces de forma interesada cuando lo haces de forma desinteresada y que todo fluya como debe fluir como tú haces el gran don que tienes porque tienes una voz hermosa gracias y te lo digo no porque tú me dijiste que tenía un don sino porque realmente lo creo entonces las cosas salen naturales y si salen naturales la gente lo capta lo disfruta y te apoya y por eso salen las cosas pero como me lo dijiste de una manera muy clara y lo reitero para cerrar esta entrevista si no fuera por Dios por la fe que tú y yo tenemos en creer que lo que estamos haciendo es nuestra misión de vida y por lo que Él nos tiene aquí esto no pudiera suceder así que amén exactamente y con mucho orgullo lo digo en épocas en las que a veces se nos olvida que hay un Dios que hace todo esto que todo esto suceda así que que nunca se nos olvide cien por ciento y te voy a cantar por favor qué honor voy a morirme de amor te quería contar la anécdota de que empiezo a cantar tu melodía salud chingao un chamaco un chamaco que nació bien cachanilla que de chamaco iba con su abuelo a aprender lo enseñó a vender chocolates por doquier vamos a grabar esa imagen que te daba te enseñó a chingarle a vivir la vida todo lo que te toque vivir era un chavo muy trabajado ya la ves soñador cantabas y gritabas adiós nuestro señor te daba algo de pena pero a los tres años se te quitó cantando como pedrito la mochila azul ahí lo traías compadre bien guardadito sabías que cantabas bonito y de repente afloró era un día que estabas tú triste estabas desolado porque la vida no iba bien pero Dios te tenía bien pero bien guardado el aprendizaje te iban a correr de la prepa te habías salido de tu casa y llegaste a la iglesia cuando llegaste ahí mi querido Raúl el coro estaba cantando santo santo es el señor y de repente empezaste a cantar habías tenido ya antes una experiencia cuando el prefecto te perseguía y al coro llegaste y te hicieron el cantante principal pero eran puras señales que te daba la vida que tú ibas captando pero no habías todavía terminado de comprender cuando llegaste a la iglesia quizás ahorita puedas analizar que te abrieron las puertas para que empezaras a caminar y que en las épocas y que en las épocas más tristes que tuviste que esa era una de ellas empezaste a brillar te fuiste después a estudiar maestro de educación física ¿por qué? porque era lo que realmente pensabas que ibas a hacer sin pensar todavía que a toda la gente ibas a complacer con tu voz angelical que tenías que florecer llegaste a la escuela que te corrió a maestro te dieron algunos reconocimientos y los maestros que en su momento fueron tus maestros te voltean a ver con recelo porque hasta premios les dieron y a ellos nada les ofrecieron cuando sales de la de la prepa de donde estabas dando clases porque cambiaron de director la academia llegó tu abuelo te decía mijo tienes que ir ahí porque salían las cenefas abajo de los programas de TV Azteca y tú decías eso eso es puro rollo abuelo ya está todo arreglado la fe te faltaba mi querido amigo pero Dios te ha iluminado y al momento de que con engaños tu abuelo otra vez volvió a hacer que la vida se te abriera te fuiste con tu hermano primo porque viviste con él a Tijuana cinco mil personas esperando y llegaste porque había chavillas ahí guapas y empezaste a soñar y empezaste a creer que será un buen camino en la escena saliste cantaste bien divino y todos te voltearon en la escena que sucede aquí pasaste a la siguiente y a la española viste por aquí me voy a ir y la miraste ella te miró y todos te miraron encuerarme y tú miraste que iba a ser yo diferente con el anal ya se empezó a pendejar este entonces te encueraste a la española le bailaste y a todos impresionaste la etapa tú pasaste y ahora de repente como finalista estás para entrar a la academia cámbiale de ritmo y vamos más rápido entonces llegó el mundo para ti y todos se formaron a la entrada del día y estaba una güerilla ahí al lado y te motivó a meterte hasta adentro dije esta güerita es pa' mí me dijeron ah chihuahua como crees que la güerita pues si también a mí me gusta pero todos iban a algo a la academia a estudiar y tú ibas a ligar y eso cambió todo porque eras tú nada más y no lo que querían actuar no caerán para todo todo estaba para ti no tan rápido así rápido pero no tan ahora tú güey improvísale y luego muchas cosas se dieron llegaron llegaron las sorpresas sin parar resulta que salimos bien famosos y no podíamos parar a donde quiera que llegaba había amor y bienestar también gozo y libertad que eso te temía bien enfermo pa' empezar a empezar a empezar y llegaron los amores y el dinero que desviaron mi camino mientras era muy feliz ¿por qué no? feliz eso creía yo que era hasta que un día un doctor me dijo no seas güey eso no es para ti empezamos empezamos a tomar las cosas muy en serio y traté de ser algo que no era salías cantando para la gente sin sentir ni cantar lo que venía de adentro exacto buscaba la aprobación sin tener la propia sin sentir sin decir sin emitir absolutamente nada que venía del corazón cantabas muy bonito pero no interpretabas a la gente le llegabas por tu cara y no la voz cuando tú empezaste a sentir lo que cantabas entonces conectabas y empezabas a tener lo que no habías tenido que era éxito afuera pero no interesa y fortaleza adentro volvió Raúl el que vendía chocolates el que era alumno de su abuelo hizo mucho caso de repente se le subió Raúl se cayó y ahora otra vez volvió a ser él y llegó un ángel a mi vida que traía otro ángel con ella pero antes me enseñó a reconocer quién era y lo que venía a ser entonces descubrí que ese ego no era más que un peso excesivo que no tenía por qué corresponder y que todo estaba en el amor qué bonita historia qué bonito el cantante que era un macho mexicano y se fue para atrás con una buena compañera que a su lado acompaña que lo hizo entender que el amor es libertad y que Dios es el amor el que te ilumina el que te hace vivir y entender lo que te toca acompañado de tu esposa y tu niño haces que todo sea como realmente fue que lo que pasó en el inter te ayudo a entender que todo está en ti que bonito ya ves que si puedo cantar este tipo de canciones nada más le faltó el sombrero oye que barbaridad compa las coplas para que le salga bien las coplas de Nayo y Raúl Sandoval mira nada más nada más se pone uno del sombrero y se convierte que onda pinche panda vamos a recordar a mi querido se murió mi amigo bronco se puede ir al más allá no 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 ya ya muchas gracias brother gracias gracias por tan buena historia Raúl fíjate fíjate que todos conocemos al Raúl de la academia pero todo esto que acabas de contar fue verdaderamente inspirador el cachanilla que llegó a entender lo que es ser hombre cañón estás cañón me hace nudo en la garganta este bato con lo que dice gracias 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 por venir a contarnos esta gran historia tocas fibras muy sensibles es te agradezco mucho esta entrevista es al contrario es un tesoro al contrario y yo como tú soy un fiel creyente de Dios y todo esto sale porque él quiere que salga así es yo te doy hermano amén gracias 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 chicos